La banderita es un gráfico muy representativo de algo que es un logro muy debido a la Unión Europea que se nos olvida porque cuando uno se acostumbra rápido este gráfico lo dice todo en los últimos 500 años Con lo cual ya vemos también que en inversión directa incluso en la Unión Europea vemos como en el 2015 empieza a levantar no tiene que ver con el 2014 empezamos a ver por lo menos indicios claros de un posible florecimiento económico de la Unión Europea Lo primero ha sido para dar el paso de que está allí de que se está produciendo un cambio específico pero también es cierto que hay otros gráficos que nos posicionan de una manera más optimista de cara al futuro incluso no refuerzan Estos son gráficos que obviamente no creo que se lean desde allí pero por ejemplo por mencionar alguno el número de turistas que ha recibido la Unión Europea de 2004 al 2014 en esos 10 años se ha duplicado Somos la primera zona geográfica del mundo en cual con un alza impresionante tenéis en el gráfico arriba la columna naranja digamos es la que representa el cambio es más que duplicar en los últimos 10 años Somos la única zona geográfica del mundo que ha conseguido reducir sus emisiones en dióxido de carbono uno de los únicos que estamos cumpliendo con los compromisos de cambio climático Esto también tiene mucho que ver con todo lo demás porque no hay que ver esto como algo que a lo mejor estamos haciendo mal y otros nos están adelantando en competitividad cumplir una asamblea una reunión que tuvimos una acta que hay en Bruselas sobre economía circular de las novedades digamos que nos vienen como economía el representante de la patronal de la industria clínica alemana mencionó que efectivamente ellos estaban por el tema de la economía circular por la reducción de emisiones por compromiso decía él a ver qué creerle pero sobre todo porque si se habían dado cuenta que iba a ser la marca europea no podían competir en precio con la industria clínica que estaba produciendo en China por motivos evidentes pero digamos el sello de una industria clínica más limpia con menos emisiones con la edad más respetuosa digamos con el pendiente iba a ser el sello que ellos industrialmente iban a dar a sus productos para fortalecer digamos su presencia en el mundo luego hay gráficos que no solo son digamos algo digamos de concepto ideológico de reducción de lo que es el cambio climático sino que realmente también acompaña detrás una oportunidad comercial importante entonces ha sido una década muy difícil para la Unión Europea hemos perdido peso representativo de manera bastante drástica digamos para lo que son 10 años tenemos un posible desplazamiento de parte del poder económico y financiero a otro continente y eso digamos está produciendo muchos años y muchos retos esto en el mundo pero Navarra qué como decimos somos muy pequeñitos Navarra tiene 640.000 habitantes pero digamos estamos tenemos que estar alineados con todos estos retos que hemos visto Navarra ha sufrido en la crisis partíamos de la posición 38 este es el mapa regional europeo lo publica siempre la Comisión Europea todos los años este en el caso también es de renta per cápita entonces ahí vemos el color azul es el que representa digamos una renta per cápita superior a 110 en la media de la Unión Europea superior a 110 o más cuanto más azul más oscuro es que la renta supera la media de la Unión Europea y cuanto más más rosacea o más granate lo veáis quiere decir que está por debajo incluso el 75% de la media de la Unión Europea obviamente esta arena azul como vemos ahí con el otro más canabarra en los hospitalarios estamos muy bien posicionados se puede mejorar y nunca hay que 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 digamos perder digamos esa tensión que hace que una economía y un gobierno tengan que que establecer tienen unos retos y intentan superarlos pero en la crisis se ha se ha se ha sufrido mucho en Navarra más en Navarra actualmente que en la comunidad autónoma vasca partíamos de la posición 38 en la número de regiones hay unas 270 regiones en Europa más o menos más o menos porque hay países que oscilan mucho un año tenían 5 otros suprimen 8 otros estados que no tienen digamos este concepto descentralizado con lo cual las regiones son meros entes administrativos que son fácilmente cambiables pero de unas 270 regiones partíamos del 38 hemos bajado al número 48 y con una renta per cápita digamos que está entre los 30.000 apenas nos hemos movido de ese número eso sí si tenemos en cuenta que la renta per cápita digamos media de la europea es 27.000 pues es lo que nos indica estar en ese 110 115% por encima de la media europea el sector industrial en Navarra digamos ahora estamos haciendo como todas las regiones han hecho pero acabamos de terminar nuestra revisión ahora hay un ahora más o menos en 2009 empezó un concepto que era que todas las regiones y los países también tenían que hacer algo que se llama estrategia de especialización inteligente hay que hacer una reflexión general con lo que se llama la triple elice es decir gobierno situaciones educativas y también empresas educativas de centros tecnológicos con el gobierno tecnología con educación y también empresas todos de la mano se juntan a hacer una reflexión un diagnóstico sobre fortalezas debilidades de la economía luego veremos y de ahí hay que establecer una estrategia para decir cómo vas a impulsar tienes que determinar eso te recomiendan así se ha hecho tienes que determinar cuáles son tus sectores empresariales industriales que vas a fomentar y eso tiene que guiar a partir de ahí toda la política del gobierno en el caso de Navarra se han detectado seis realmente son cuatro sectores industriales potentes todos ellos soportados por esta triple elice es algo que en Bruselas también se menciona mucho insisto son las instituciones una educación con centros tecnológicos y un mundo empresarial que están completamente unidos y más o menos más o menos no tienen que estar coordinados para desarrollar estos ejes económicos automóvil y mecatrónica ya sabéis que hay una planta muy grande de Volkswagen en Juan Plona que ha creado siempre en torno a sí una industria de automóvil muy potente sin duda alguna representa el 40% de todas las exportaciones totales de Navarra que para nosotros es el sector del automóvil la cadena alimentaria porque también todo el sur de Navarra existen empresas y centros tecnológicos también muy ligados a lo que es la industria agroalimentaria con una alta dosis de tecnología es lo que nos diferencia de otras regiones energía renovables también creo que aquí también todos fuimos pioneros digamos en el desarrollo sobre todo de energía eólica con la mesa y acciones que también están instalados en Navarra insisto todo esto con una educación muy orientada a la formación de expertos tanto formación profesional superior con modificación superior y posgrados que digamos alimenten la demanda digamos de esos sectores unos centros tecnológicos que investigan y desarrollan y registran patentes y un sector industrial digamos que responde a todo ello ese triple lo vais a ver en todos los lados en un sector de salud tenemos la entre otros también tenemos la clínica universitaria instalada con investigación puntero también en Europa eso hace que también se haya desarrollado incluso una industria farmacéutica un finfa que ya está facturando mil millones de euros etcétera o sea que tenemos también hay un fuerte esto fuerte sector y dos sectores que se han puesto como reto eso todavía no son turismo quiere que Navarra se convierta en una región turística y industrias creativas y digitales este está muy embrionario pero aquí es un poco este es el diagnóstico que se ha hecho de cómo queremos que crezca Navarra esto es un árbol que siempre se ha dibujado en años anteriores pero se ha respetado de todas las digamos las raíces esto lo que tienes que tener es a triple hílice y arriba es determinados los sectores económicos se hizo este diagnóstico de que era cuáles eran las fortalezas las debilidades el dafo fortalezas debilidades oportunidades y amenazas de Navarra y sólo nos destacaba algunas porque como fortalezas os digo que tenemos una elevada tasa de actividad industrial por ejemplo la media en la Unión Europea de tasa industrial lo que representa el sector industrial que es en 17-19% y Navarra es en 28 estamos muy por encima de la media de lo que representa en la Unión Europea el sector industrial que se está bien ligado siempre como os digo a unos centros tecnológicos también punteros muy bien desarrollados tenemos un alto perfil exportador tenemos más de 125 multinacionales instaladas en Navarra como cual es un número muy considerable tenemos también oportunidades como la mejora digamos de cooperación entre estas empresas y centros tecnológicos está siempre una constante en esto hay que decir que el gobierno vasco siempre es un referente no sólo para Navarra sino para puedo decir para gran parte de la Unión Europea la Comisión Europea ha puesto en varios por no decir en muchos estudios digamos el modelo digamos de especialización inteligente del gobierno vasco como ejemplo de buenas prácticas esto lo tengo que decir porque hay documentación y bibliografía sobre este tema y luego también hay otras oportunidades que tenemos como debilidades de modo creo que debemos destacar dos hemos hablado de lo bueno y hay mucho pero como debilidades en Navarra no hay que destacar dos una y eso más estando en gobierno llevamos un año solo pero sí que lo estamos detectando de una manera a lo mejor habría que estar en gobierno para darse cuenta la gran debilidad que era era la falta de cultura de cooperación en Navarra no tenemos clústeres la empresa las empresas nunca se han puesto de acuerdo para entre ellas digamos coordinarse y poder acceder al mercado exterior de una manera más no existe esa política digamos de cooperación no sabemos a qué se debe digamos porque hay la cooperativa de Mongarón es el centro el tercer digamos el poder de empresa digamos el peso relativo económico que está instalado en Navarra pero al margen de ese caso concreto que ya per se es un ejemplo claro de colaboración empresarial el resto de sectores empresariales que los que ha dado es una asignatura pendiente tanto que es el primer año que logró Navarra ha convocado ayudas para la creación de clúster nunca había ni siquiera hecho una convocatoria de ayuda para que las empresas se pongan en común unas empresas que además no lo he mencionado en muchos casos están muy atomizadas en mucha pyme también que individualmente son incapaces de poder ir al mundo a vender por su tamaño pero a la vez son incapaces de ponerse de acuerdo para juntarse y vamos fuera en su mercado exterior esto es una debilidad que hay que ir desde luego atacando y otra que parece mentira es y se ha salido en todas las encuestas que se han hecho ahí nuestro bien de lejos es un amplio sentido de autocomplacencia es decir Navarra todo el mundo va a decir que en ningún sitio se vive como en Navarra eso lo tenemos muy claro a la vez no produce digamos otros movimientos es decir vamos a apuntarnos a vender mejor hay un autocomplacencia que se considera como una amenaza porque claro autocomplacencia es buena hasta un punto pero hace falta siempre ese punto de tensión ese punto de ver esa primera diapositiva que vemos que está pasando con China para darse cuenta que aquí en autocomplacencia no puede ser nadie ni el estado más rico de Alemania entonces eso sí se ha puesto como una amenaza es un punto más más filosófico más cultural más de educación digamos social pero es cierto que sale absolutamente en todas las encuestas incluso empresariales que se han hecho esta es una comparativa sobre la situación a lo mejor nos puede acercar más de lo que es la comunidad de Navasca y Navarra entonces vemos que hay datos que son bastante parejos ha habido un distanciamiento se ha abierto una pequeña brecha digamos durante la crisis económica ya de casi unos 3.000 euros que no porcentualmente es un número alto porque se acerca al 10% de brecha entre la comunidad autónoma vasca entre su renta per cápita y Navarra se ha abierto a lo que no existía realmente como he dicho al principio Navarra se ha sufrido más la crisis entonces ya veis ahí la renta per cápita esto son según que fuente uses a veces te ponen 30.000 trabajan a 28 no sé esto es una fuente de una web de un diario económico y ahí vemos que la fecha son unos 2.230.000 euros digamos 3.500 euros per cápita en la comunidad autónoma vasca 28.600 en Navarra por ejemplo con un nivel de deuda algo superior no que duplica de la comunidad autónoma vasca por ejemplo el déficit de la comunidad autónoma vasca el 0,69 en Navarra es el 1,28 y con lo cual partimos de una situación que si comparas con otras comunidades autónomas sigue siendo mejor no digo positiva pero también es verdad que si te comparas con otros referentes por no hablar ya con otros regiones de Europa pues tu situación es la que se refleja ese bajón del 38 al 48 no nos olvidemos como decía además que la crisis económica no ha marcado igual es decir en estos años Alemania ha seguido creciendo el Reino Unido ha seguido creciendo no han sufrido una recesión económica ha crecido poco y lo hemos visto en comparación con China pues ese poco se queda en nada pero en nuestro caso en lo que son datos del Estado español la recesión ha sido recesión estamos en peor situación que en el año 2008 todavía entonces esto también nos tiene que hacer bueno perfeccionar o desde luego evadirnos de esa autocomprecencia que os comentaba anteriormente entonces ¿qué hace la política perdón la Unión Europea pensando en aparte de grandes ejercicios macroeconómicos que se puedan hacer y tal como no ser economista además no voy a crecer en ese régimen general pero si os puedo hablar de la política real efectiva la verdad todas son efectivas en la política vemos a pie de calle a pie de calle de que puede hacer un gobierno regional con esa especialización inteligente como puede ayudar a la sociedad empresarial como puede ayudar a que exporte mejor como puede ayudar a que no haga más o como puede ayudar a que se cumplan esos otros compromisos de cambio climático etc. y todo eso la gran herramienta que tiene la Unión Europea es la política regional que conocemos de hace muchos años aquellos años de volanza en los que veíamos muchos carteles con la bandera europea y FED el traslado el fin europeo de desarrollo regional eso ya ya vemos que ha pasado porque se han desplazado a países donde la renta es inferior porque cuando cuando tu renta es estás en azul como veía un sombráfico anterior y tu renta es superior al 100% 110% 120% a la media pues dejas de recibir fondos de cohesión pues es también consecuencia directa pero un solo dato yo creo que también es que se creo que se conoce demasiado poco y es que el presupuesto total de la Unión Europea es solo un 1% del presupuesto total de cada Estado miembro no llega ni a lo que los federalistas pueden llamar un presupuesto federal que se suele consensuar en torno a un 5% para que un Estado se pueda conseguir el federal entonces el presupuesto total de la Unión Europea que son muchísimos miles de millones porque Europa pues aparte que es una potencia pues tiene 515 millones de habitantes hasta ahora dentro de 3-4 años 65 menos pero pero con ese 1% es es lo que tiene la Unión Europea para articular todas estas medidas dentro de ese 1% más o menos un tercio que es el que se entra a programas regionales o de cohesión son los llamados fondos estructurales e inversión que son estos que conocemos que nos suenan a casi todos es el FEDER el Fondo Europeo de Desarrollo Regional el Fondo Social Europeo el Fondo de Cohesión ya no recibimos nada de esto el Fondo Europeo de Agrícola el FEDER el tema de desarrollo rural y el de pesca entonces estos 5 pilares digamos la Unión Europea te dice si quieres poder acceder digamos a la financiación que te vamos a ofrecer en esta política y por medio estas herramientas tienen que estar basados en cuatro ejes estas políticas tienen que estar basadas en innovación tienen que ser políticas que fomenten la innovación e investigación en lo que es todo programa digital se ha notado un cierto retraso en la digitalización de la economía europea respecto a otras economías más punteras apoyo a las pymes y una economía de bajas emisiones que luche contra el cambio climático entonces estas son las cuatro políticas que a la hora de poder acceder a esta financiación digamos regional vas a tener que incluir en tu especialización inteligente y existen para ello una serie ya de artículos más concretos vamos bajando y vamos desgranando y uno de ellos es como vemos el espacio atlántico en todas las herramientas digamos de Interreg desde estos fondos que hemos visto si vas bajando digamos de nivel al final te encuentras unas herramientas que son de cooperación regional por entra donde las regiones y los entes que componen esas regiones pueden desarrollar proyectos y esos proyectos pueden ser financiados o cofinanciados por la Unión Europea en este caso por estos fondos Interreg en el caso de Navarra y Comunidad Autónoma Vasca coincidimos en todas estas herramientas porque son geográficas o sea el primero por ejemplo es un Interreg donde hay un fondo de casi 200 millones de euros donde cooperan a las regiones transfronterizas las pireneicas desde ahí un debate el otro día hemos hecho una guía rápida de fondos para ir explicando en diferentes pueblos etcétera y yo no quería quitar porque puse que era y correspondía a Poccefa a las regiones pireneicas pero me dijeron que la Comunidad Autónoma Vasca no era pireneica y yo si es ¿no? si es no sé me resistía a quitar eso pero me decían no porque no yo no sé yo creo que los pireneos abarcan de Atlántico a Mediterráneo pero fue un debate interno y entonces esta hay digamos una herramienta financiera que se llama Poccefa en la cual si tú eres un gobierno o un ente o una empresa tienes que desarrollar un proyecto de innovación y quieres hacerlo porque has visto que hay un centro tecnológico una universidad X en Poo o en Perginian que te interesa porque hay sinergias tú vas a presentar ese proyecto y lo vas a presentar cuando haya una convocatoria para poder recibir esa financiación y hay otros como es el sudor que es el sur de Francia península ibérica y otro que es el espacio atlántico que era un poco me voy acercando de lo general de lo que es el comercio mundial de lo que es la europea de lo que está siendo China porque China es un gran riesgo para todos un gran reto mejor dicho a lo que es la ausencia de la aplicación efectiva de cómo hay que ir el día a día cualquier empresa que inmueve al final está ayudando a que esos retos de la Unión Europea se puedan hacer realidad entonces política regional la política regional tiene unas herramientas esas herramientas suelen ser regionales y lo que quiere hacer es impulsar la cooperación entre diferentes regiones para crear más Europa todos estos proyectos están pensados para que regiones o entes o empresas tecnológicos universales de diferentes no solo regiones sino estados miembros cooperan entre ellos lo que se pretende es como digo crear más Europa porque como todo es sabido cuanta más cooperación haya cuanta menos barreras cuanto más es donde suele florecer siempre no solo el comercio sino también la innovación entonces el objetivo que sigue es este entonces en este caso tenemos uno de ellos hemos dicho que estaban en México estaban en otros y este es el espacio Atlántico que es una herramienta como digo de financiación que incluye todas las regiones que tienen Costa y Navarra debo decir somos la única que no tiene Costa pero estamos aquí incluidos no fue un trato de favor todo hay que decir porque hay otro espacio de cooperación que es el Mediterráneo entonces todas las otras que veis ahí en Gris por ejemplo o La Rioja o están incluidas en el espacio interreg Mediterráneo no es que estén excluidas lo cual es que Navarra en su día se entendió que su economía está mucho más focalizada al Atlántico y se incluyó en este espacio Atlántico lo que nos convierte también aquí como vemos en un espacio de cooperación claro lo que es y luego iremos esplanando a lo que es el espacio de cooperación en Aquitania con la Unión Europea todavía entonces a este espacio la Unión Europea le da también concedo un crédito un crédito no fondo de subvenciones de unos 200 millones de euros para que gobiernos y empresas mucho entes cooperen entre ellas siempre que cumplan esos objetivos como he dicho de innovación de ayuda a Pymes cambio climático hasta ahí fondos de cooperación también os quería hablar un poco de para ir metiendo posibles también ideas para el debate o no porque una cosa son los fondos de cooperación que hemos escrito hasta ahora las herramientas de cooperación con un presupuesto asignado en la escuela con una secretaria técnica hay un presupuesto tal tal y es a donde tú vas a ir a pedir dinero pero paralelo voy a explicarlo así aunque no sé todo lo estoy simplificando paralelos a todas estas herramientas de financiación existen unos organismos asociativos tal vez de derecho privado podríamos decir que hacen las regiones unas asociaciones de cooperación que crean entre las regiones para articular mejor la presencia de estas regiones en esos fondos esto ya entonces por decirlo existe en la Unión Europea se creó la conferencia de regiones periféricas y marítimas en la cual a pesar de no ser marítima Navarra también está incluida que son todas estas entonces la CRPM se llama abarca 160 regiones su misión es ser interlocutora con las instituciones comunitarias entre regiones esta no tiene un fondo esta es nunca una convocatoria de fondos pero es un foro perfecto para juntarte con otras regiones y poder preparar mejores proyectos de cara a convocatorias de interred como digo es una especie de libro de proyectos como dicen aquí y luego se organiza también en grupos de trabajo uno de ellos se llama Arco Atlántico yo no sé si ya nos estamos perdiendo porque son tantos organismos tantas herramientas entonces es una pena que mi hermano haya venido porque muchas veces me preguntan pero hijo mío ¿qué haces en Bruselas? y es imposible explicar esto en una comida o después de la siesta a lo mejor sería el momento más apropiado pero digamos que estos son también otro grupo de trabajo dentro de la internet que existe aunque no quede claro pero no sí que quiero que tiene la idea clara de que los espacios de cooperación son múltiples y todos ellos tienen atrás una herramienta financiera entonces eso realmente quiere llegar a la Unión Europea esta comisión Arco Atlántico ya es una comisión insisto también es una asociación de cooperación regional ya limitada a lo que es el espacio atlántico que se supone que también te va a facilitar digamos una mayor conexión nosotros por su trabajo facilitar ser un vivero digamos para cuando salga una convocatoria y tarde estar mejor preparado todo esto que todo esto que ha generado durante todos estos años que es a donde quería llegar una relación entre regiones enorme es verdad que bastante sectorializada hay sectores de la sociedad que yo creo que viven bastante demasiado tal vez al margen de todas estas herramientas de cooperación pero hay otros sectores de la sociedad universidades centros de investigación que ya no se plantean eso lo ha conseguido la Unión Europea ya no se plantean digamos seguir solos ya no se plantean el que vivir de un presupuesto solo de una comunidad autónoma o de un ministerio no se plantean no hacer proyectos con centros de investigación de otros sitios de Europa eso es al final y a la postre era el objetivo principal de la política regional pero eso es lo que se ha conseguido pero por eso también todo esto se ha conseguido insisto porque es obvio como he dicho eso lo demuestra cualquier economía un mercado interior que al final China está creciendo mucho ya lo vemos también por muchas razones pero otra porque es un enorme mercado interior Estados Unidos es un enorme mercado interior lo que es favorecer un mercado interior eso es ley de vida en la humanidad ha conllevado muchas veces no necesariamente pero un crecimiento económico todo el mundo sabe también que ese crecimiento económico no puede ir hoy en día ir totalmente deslegado de la innovación por cuarto esto son herramientas la colaboración europea son herramientas que al final siguen el objetivo de que la innovación y ese mercado único se fortalezcan pues decía al principio que íbamos a pasar de gran digamos visión económica mundial a lo que era la aplicación digamos real del día a día porque al final un proyecto que hace la UPV con la Universidad de Birmingham en cooperación con una universidad alemana y ahí sale una patente eso es hacer Europa eso es hacer Europa no un gran discurso eso es eso es lo que está haciendo todos los días digamos no solo los gobiernos regionales sino los los intereses universitarios etcétera gracias digamos a este impulso a estas herramientas que que pone digamos a nuestra disposición la Unión Europea no sé si me estoy bien solo mencionaré pasada que obviamente Navarra con todo este en todo este contexto también existe un eje de cooperación con Aquitania si ya no es Unión Europea por entendernos este sí que es una iniciativa puramente local en la cual se estableció que esto porque tenía políticamente su recorrido una cooperación con el gobierno vasco con el gobierno en la cual Navarra yo creo que hemos salido entrados cinco veces hemos estado dentro o fuera entonces es otro de los grandes retos de Navarra en Navarra y antes de pasar a los retos generales una cuestión que está enlistada en la política es que por desgracia hay un sector político en el cual el discurso no de los escépticos todo lo contrario pero el discurso en el que el papel de las regiones debe ser minimizado en lo que es la Unión Europea está demasiado arraigado cualquier gasto que vaya asociado a una oficina a una secretaría técnica de la Unión Europea cualquier cosa se consiga siempre un gasto superfluo por parte de un sector político que se ha politizado el hecho de estar en instituciones europeas se ha politizado y por desgracia hay un sector sobre todo encabezado por el PM que ha considerado históricamente digamos que era un papel que no correspondía a Navarra lo cual la inversión ha sido nula la articulación del gobierno de una secretaría de acción exterior prácticamente nunca ha existido y lo poco que existía fue desapareciendo entonces es verdad que en Navarra uno de esos retos digamos de escasa crucerización que hemos visto de cooperación hay que aplicarla también al propio gobierno por eso se explica esta salida entrada salida entrada de Equitania porque por desgracia ha habido una bandera que es cierto sector político ha considerado que era algo también por cierta alergia a estar en contacto con la Comisión Tomagasca obviamente no se nos escapa pero también ha entrado en ese contexto europeo más general que yo creo que es algo que sería un reto que el debate no sea estar en Europa sino que el debate sea realmente si se hace bien el trabajo que se desarrolla desde Bruselas y nada casi lo dejo aquí porque los retos al final que tiene la Unión Europea y el papel de Navarra en el mismo porque ese sentido de autoconclacencia también va ligado a este sentido de que somos muy pequeños y como digo hacer Europa es de cualquier colaboración eso es porque todos esos pequeños proyectos que llevan a cabo diferentes universidades y sorpresas son los que realmente acaban haciendo Europa los retos son exactamente los mismos el otro día en el discurso digamos que hizo del Estado de la Unión Europea el presidente de la Comisión Europea Juncker puso entre ellos digamos obviamente un reto de creación de empleo eso no se nos escapa no solo afecta en mayor medida de afectar al Estado español pero también afecta a otros Estados un mercado único digital y un retraso considerable en la digitalización acuerdos de libre comercio ya nadie da un duro para que se vaya a terminar la negociación con el TTP y es muy posible que el tratado de libre comercio con Canadá esté prácticamente dilapidado también creo que por cuestiones que obviamente no se llegan a comprender digamos en el contexto mundial pero hay un gran debate de esta implementación sobre el cambio climático que no es algo que tenemos que ver como cortapisa sino con una gran oportunidad comercial que no europea como he dicho toda la revisión de la política de migración y asilo antes estaba en un gráfico no lo he mencionado pero la Unión Europea ha cogido más peticiones de asilo que el resto de los 10 estados del mundo si cogemos Canadá Estados Unidos Australia China Japón India los 10 siguientes la suma de todas las peticiones de asilo aceptadas por estos países no llegan digamos a lo que ha aceptado la Unión Europea en 2015 lo cual a pesar de que las críticas vienen de los dos lados pero yo creo que si tenemos que compararnos si hay un solidarímetro desde luego en la Unión Europea la Unión Europea de manera muy diversa todo hay que decirlo hay que ver cada Estado miembro también hace el mundo pero pero eso creo que ahí viene también otro reto y el Brexit ahora sí que vamos a decir el Brexit porque eso ya en marzo vamos a empezar la posible negociación y esto ha creado realmente un terremoto digamos en la Unión Europea que yo creo que en el fondo no puede venir mal porque lo que se ha creado la conciencia es que esto no tiene porque se para siempre pues gracias sabemos situaciones en la historia en las que se ha ido para atrás y yo creo que esto tiene que producir ese grado de tensión de decir que aquí nos estamos jugando mucho en un mercado interior es algo normalmente necesario es muy fácil de explicar digamos a la ciudadanía si en un mercado interior volveríamos otra vez a las restricciones arancelarias a cada uno digamos digamos economías mucho más autácticas y absolutamente fuera de cualquier posibilidad de competencia con otras realidades que nos ven en el mundo pero lo que sí es cierto y como se está a cabo es que claro lo que no se puede aquí sí se une con el debate de la de la inmigración y eso ha pasado en el Reino Unido no se puede estar responsabilizando constantemente muchas veces de manera absolutamente falsa a muselas de los grandes males que acontecen y luego convocar un referéndum y pedir a la ciudadanía que vote a favor eso es lo que obviamente no se ha entendido entonces la responsabilidad como tal del Brexit no es tanto entiendo yo muchas veces de la ciudadanía sino de lo que esa ciudadanía está recibiendo de sus gobiernos repetidamente durante los últimos 20-25 años y ojo no es algo exclusivo del Reino Unido pero aquí en un tema de discriminación se echa la pelota a Bruselas nos está diciendo la verdad cuando aquí se echa la pelota a Bruselas en el tema del déficit nos está diciendo toda la verdad el déficit es una serie de reglamentos de la Unión Europea que fue adoptado con el voto afirmativo del Estado Español y de los diputados del Partido Popular y del Partido Socialista en el Parlamento Europeo votaron a favor de una norma que luego hay que cumplir lo que hace la Comisión Europea es exigir que se cumpla porque es su papel entonces todo esto no se explica simplemente se responsabiliza directamente a Bruselas con lo cual acabamos acaba como consecuencia por ejemplo en el Parlamento de Navarra con el tema del acuerdo con Turquía sobre la inmigración pues quitando la bandera europea en señal de protesta estamos jugando con fuego por no decir toda la verdad y eso puede tener consecuencias yo creo que es para lo que va a servir el Brexit para darnos cuenta de que esto no tiene por qué ser para siempre y que nos jugamos mucho entonces yo con esto lo dejo no sé si me he extendido en el de la cuenta porque me he estado mirando el reloj pero lo que sí quería dar como conclusión es es fundamental enmarcar a la Unión Europea en el mundo es fundamental enmarcar que todos tenemos nuestro papel en ese objetivo general porque Europa somos todos y también es lo que es indispensable remarcar los los retos que tenemos por delante y que todos somos responsables de su posible cumplimiento lo dejo con esta frase que no la dije yo la dijo Shakespeare que es el espíritu que ilustra este gobierno que es convertir a Navarra obviamente en la maravilla del mundo así que se arregla gracias 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 a ver no Gracias por ver el video.